Grupo Neosan te invita a la tercera edición de Tu Vida en Equilibrio, un evento para concientizar acerca de la importancia de los controles periódicos y promover hábitos saludables. Y la visita especial del Dr. Alberto Cormillot, presentando Cómo Vivir 100 Años, quien además cocinará con nuestro chef Luis Bernal en su ciclo de cocina en vivo. Los esperamos el 9 de junio en el microestadio Cochocho Vargas, de 16 a 19 horas, entrada libre y gratuita. Invita y organiza Grupo Neosan. Más información, facebook.com barra Grupo Neosan Ushuaia.